La primera neuropatía que hablaremos es la neuritis óptica que como ya conocemos existe la forma típica y la atípica. La forma típica suele ser en mujeres jóvenes de forma unilateral con papila normal o leve edema de papila, sobre todo últimamente con los estudios por OCT, con dolor a los movimientos oculares que puede preceder y es importante tenerlo en cuenta a la pérdida visual, con alteración de la visión de los colores, con defecto de papila a frente, con una afectación de campo visual que se instaura entre una y dos semanas y que posteriormente tiene una mejoría progresiva y que dicha mejoría podemos incrementarla con esteroideos siendo venoso según dijo el NTT, aunque luego comentaremos otras opciones terapéuticas. Conocemos que el OCT y la uveza visual de bajo contraste son biomarcadores pronósticos de secuela. Es más, el OCT al mes nos dirá ya exactamente si al paciente se va a recuperar o no se va a recuperar. Como ya sabemos, en un porcentaje elevado, la neuritis óptica corresponde a la forma de debut de esclerosis múltiple pudiendo ser en un cuarenta y pico por ciento un síndrome clínico aislado y lo pueden presentar también durante la evolución aproximadamente entre 50 y el 60 por ciento de los pacientes. El diagnóstico de la neuritis óptica no necesita de muchas pruebas, sino que el diagnóstico es clínico. Únicamente en aquellos casos que serían atípicos nos podemos ir a buscar otra serie de pruebas, pero sí que es cierto que aunque el diagnóstico es clínico lo complementamos con resonancia magnética cerebral y orbitaria con gadolinio, insisto en lo de orbitaria también, para evaluar la lesión del nervio óptico y porque la presencia de lesiones desmilinizantes nos ayuda o bien a confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple o bien a estratificar el riesgo de conversión a esclerosis múltiple. En cuanto al tratamiento, la evolución es la misma, se trate o no se trate, como ya dijo el ONTT a finales de los años ochenta y tantos y principios de los noventa. El tratamiento establecido son corticoides endomenosos durante tres días, un gramo al día durante tres días. Eso acelera la recuperación, pero ya os digo, a los seis meses la evolución final es la misma. Y últimamente se ha visto que existen bioequivalentes orales que nos podrían dar el mismo resultado sin necesidad de que el paciente acudiera al hospital a ponerse el tratamiento endomenoso, que vendría a ser mil doscientos cincuenta miligramos de premisona oral, generalmente en forma de jarabe. Recordemos que el ONTT lo que nos dijo es que el tratamiento oral a milígramo kilo de peso día no solo era poco efectivo, sino que además aceleraba la aparición de nuevos episodios de neuritis. Por lo tanto, si lo queremos tratar de forma oral, hay que hacerlo con dosis bioequivalentes a la forma endomenosa. Por otra parte, tenemos todo un grupo, una playa de neuritis óptica con unas características atípicas entre las que se incluye la severidad de la pérdida visual, la presencia o no de dolor, la aparición de síntomas sistémicos, la bilateralidad, la presencia o no de inflamación vítrea, entre las cuales, la más importante últimamente a destacar es la neuromilitis óptica, tanto en la forma asociada a neuromilitis óptica, spectrum disorders, o a la neuritis, lo que se llama antiglicoproteína del oligodendrocito. En estos casos, muchas veces es indistinguible la presentación de la neuritis óptica típica y solo hay pequeños detalles que nos podrían hacer pensar en una forma asociada a NMO spectrum disorders. ¿Qué es lo que caracteriza a esta NMO spectrum disorders en forma de neuritis óptica? La neuritis puede ser unio bilateral, generalmente suelen ser más severas que en la esclerosis múltiple o en los síndromes clínicos aislados, suelen tener peor respuesta a corticoides, sobre todo la que va asociada a anticuerpos antiacoporina 4, la clásica asociada a NMO, y suelen tener, sobre todo la antiacoporina 4, secuelas importantes. ¿Cuáles son los hallazgos en la resonancia que podemos encontrar? Pues los típicos de una neuritis óptica aguda, que es un aumento del tamaño del nervio, una hiperintensidad en T2 y captación de gadolinio. Si ya vemos una captación de la vaina, tenemos que pensar, tal vez en algunas ocasiones, en que no nos encontramos frente a una neuritis típica, sino frente a una asociada a la glicoproteína de la vengorcito. La afectación suele ser más larga y más posterior y hay un potencial para afectar quiasma y cintillas que si vemos dicha afectación tenemos que estar pensando en que es una NMO con anticuerpos antiacoporina 4 positivo, que nos daría unos defectos de campo visual homónimos o bitemporales. En este cuadro resumimos las diferencias o las características de dichas neuritis ópticas. Las que van asociadas a coporina 4, anticuerpos antiacoporina 4, representan el 75% de las asociadas a neuromielitis y espectrum disorders. Es mucho más frecuente en mujeres, tiene un curso recurrente, puede coincidir en un 12% neuritis y mielitis y tiene, como hemos comentado, una afectación de nervio, quiasma y cintilla y el estado general del paciente suele ser más severo y el target frente al cual actúan los anticuerpos es frente al astrocito. Por otro lado, tenemos las neuritis asociadas a anticuerpos antiacoporina de lo digo en endrocito, que representaría el 50-55% de las que son a coporina 4 negativo, afecta proporcionalmente más a varones, hay más tendencia a presentarse de forma simultánea a neuritis y mielitis, aunque se comenta que tiene un curso monofásico, también es cierto que puede tener más tendencia a la recurrencia, pero tiene mejor pronóstico visual, también mejor respuesta a los esteroides, tiene una longitud de afectación de la vía visual anterior mayor que la neuritis óptica clásica y en muchas ocasiones se presenta asociada con un enema papilar florido que no suele tener la neuritis óptica clásica y en este caso el target es el oligodendrocito. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que los anticuerpos son diferentes, pero sobre todo además el target son diferentes, probablemente estemos hablando de dos enfermedades absolutamente diferentes. por este motivo, en los últimos años ya se está planteando que las enfermedades asociadas a la antiglicoprenina del oligodendrocito son enfermedades diferentes y recientemente, ya hace casi dos años, se propuso en un Hama Neurology la probabilidad de que fueran enfermedades diferentes y aquí os pongo los criterios de diagnóstico de enfermedades asociadas a anticuerpos antimoc. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia diagnóstica frente a una neuritis? En general, hay una evaluación oftalmológica completa que incluya visión del color, agudeza visual de bajo contraste y OCT porque los consideramos valores pronósticos, una resonancia orbitaria y cerebral bien para determinar la afectación del nervio, bien para determinar o estratificar el riesgo de esclerosis múltiple y si el paciente o la presentación es atípica, realizamos, os aconseja realizar anticuerpos anticuerposina 4 y antimoc, séricos, así como otra serie de estudios como sería la resonancia medular. Si vemos otras alteraciones como podría ser afectación sistémica del paciente por algún tipo de enfermedad del colágeno o autoinmune, tendríamos que ir pensando en otra serie de trastornos inflamatorios. Hemos comentado en la diapositiva anterior cuando nosotros realizaríamos una determinación de anticuerpos, es decir, cuando la presentación fuera atípica. ¿En qué situaciones se considera atípica en estos casos? Cuando en pacientes no caucásicos es muy frecuente la NMO en países asiáticos, cuando la forma de presentación sea recurrente con cierta frecuencia o con edema papilar, en ambos casos pensaríamos en una antimoc, cuando la presentación es bilateral simultánea, cuando el debut o la evolución es atípica, es decir, cuando no recupera o no responde a asteroides, cuando en la resonancia vemos afectación más larga o posterior que incluye a qué asma o bien, como hemos comentado antes, vemos una afectación perineural que nos haría pensar en una forma MOC, en secuelas severas o cuando están asociadas a niños que tienen enzafalominitis aguda diseminada. Pese a ello, sí que es cierto que últimamente cuando vemos a un paciente con neuritis óptica no está de más pensar a veces en hacer el estudio de rutina dado que nos hemos encontrado con formas típicas que luego a largo plazo y no asociadas a asquerosis múltiple que luego a largo plazo en realidad son NMOs o enfermedades anti-MOC frustradas. En esta diapositiva lo que os comento es la forma que orientamos nosotros de hacer el estudio. Si el paciente tiene una neuritis óptica típica y una enfermedad neurológica conocida por ejemplo una asquerosis múltiple pues lógicamente ya nos vamos directamente al tratamiento con esteroides y dejamos la posibilidad de un inmunomodulador u otros tratamientos para el neurólogo. Si la presentación es atípica bilateral o extensa en el nervio entonces pensamos en la presencia de realizamos el estudio de anticuerpos asociados a neuritis y aunque los describimos como que si hay edema papilar hay afectación retrovulvar larga y hay una cierta respuesta a los esteroides pensaríamos en un anti-MOC también si no hay edema de papila las afectaciones de nervio intracranial con afectación de quiasma o cintilla y poca respuesta a corticoides que ensayamos en antiacopurina 4 la realidad es que generalmente solemos tener tendencia a pedir los dos. En caso de positividad de uno u otro el tratamiento que se realiza es con esteroides si no responden se asocian generalmente plasmaféresis e inmunoglobulinas endovenosas ocasionalmente sobre todo en la fase más crónica de la enfermedad de la NMO o de la enfermedad anti-MOC se suelen utilizar inmunosupresores o rituxima nos podemos encontrar también en la parte de arriba de la diapositiva que neuritis atípica con signos sistémicos entonces hay que considerar otra serie de enfermedades o generalmente inflamatorias o infecciosas como vemos en el cuadro y pensamos que hay otro trastorno que se llama neuropatía óptica crónica inflamatoria o conocida como crayon en la cual a veces el paciente va haciendo episodios de neuritis de repetición sin tener ni una enfermedad neurológica ni una enfermedad autoinmune lo que pasa es que se ha visto que en estos que se llaman crayon que es ya os digo un diagnóstico de exclusión muchos de ellos en realidad son anticuerpos anti-MOC y una vez estos pacientes que estaban en ese fondo de saco con ese diagnóstico al realizarles el estudio con anticuerpos en realidad nos encontramos frente a una enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOC que tiene sus tendencias a neuritis recurrentes también es importante conocer que algunos de los fármacos que se utilizan tanto en enfermedades autoinmunes como en oftalmología por ejemplo en pacientes con uveitis corremos el riesgo de que haya un aumento de riesgo de enfermedades milinizante están descritos que cualquiera de los siguientes fármacos anti-TNF puede duplicar el riesgo de aparición de una enfermedad desmilinizante cambiando ya de patología pero siguiendo las neuropatías ópticas hablaremos de la neuropatía óptica isquémica recordemos que hay dos formas la anterior y la posterior y que dentro de la anterior generalmente suelen haber la no arterítica o idiopática o la arterítica asociada a arteritis de células y antes de una enfermedad de Horton es importante tener presente cuáles son los hechos que nos pueden ayudar a diferenciar entre una forma arterítica versus una no arterítica la forma arterítica se caracteriza por ser de mayor edad normalmente por encima de los 70 años tienen reactantes de fase aguda elevados VSG y PCR en la historia suelen aparecer síntomas sistémicos cefalea pérdida de peso polimialgia reumática clavicación mandibular aunque en ocasiones hay formas ocultas el aspecto del disco contralateral generalmente no suele ser un disco no excavado sino que suele tener una excavación normal y en el ojo afecto suele tener un edema pálido con pocas hemorragias en llama y como vemos en la porción superior si vemos lesiones retinianas como infartos algodonosos nos tiene que hacer pensar en una forma arterítica si hay antecedentes de hemorosis fugas previa también nos tiene que hacer pensar en lo mismo y como ya he comentado puede haber formas ocultas es importante por ello porque si hay la más mínima sospecha hay que iniciar tratamiento corticoide de cara a proteger el otro ojo de cara a no despistarnos o no perder una posible arteritis de células gigantes como ya hemos comentado en todo paciente con neuropatía óptica isquémica anterior solicitar velocidad de segmentación globular proteínas reactivas y plaquetas también iniciar corticoides como hemos comentado existe un signo reciente que nos permite también ver si hay inflamación de la arteria temporal que es el ecodoppler que nos documenta como vemos en la imagen de abajo a la izquierda el signo del halo hay una serie de vacío acústico alrededor del flujo de la arteria si es que se encuentra dicho flujo porque a veces puede estar desaparecido y que suele ser muy importante si se encuentra en ambas arterias es más importante notar el signo del halo en ambas arterias temporales que en una sola y sigue manteniéndose aún el gol estándar que es la biopsia de arteria temporal que como recordemos tiene que ser de al menos dos centímetros porque es una enfermedad segmentaria respecto al tratamiento de la forma arterítica como ya hemos comentado se instauran corticoides orales o endovenosos que eso depende mucho de la experiencia de cada centro el ajuste periódico hay que realizarlo según la clínica y los reactantes de fase aguda lo tiene que manejar un internista no intentemos llevar por muy neuro oftalmólogos que nos consideremos una artritis de celulogía ante nosotros solos es una enfermedad sistémica y además últimamente se están introduciendo estudios y fármacos que nosotros no sabemos manejar por ejemplo uno de los manejos terapéuticos nuevos se utiliza el tocilizumab que se ha visto que reduce la incidencia de nuevos rebrotes tanto en tratamiento a 26 semanas como a 52 además no deja de ser una enfermedad sistémica en la cual suele haber afectación de grandes vasos como vemos aquí en este estudio con PET-TAC respecto a la forma no arterítica recordar la situación de disco de riesgo que lo veremos mirando el otro ojo generalmente la asociación con hipertensión arterial y sobre todo con hipotensiones arteriales nocturnas como ya sabéis la mayoría de estos pacientes se dan cuenta de que han hecho la pérdida visual durante la noche porque se produce se dan cuenta al despertarse se ha visto que los pacientes que toman inhibidores de la fosodisterasa multiplican por dos y medio el riesgo de neuropatía óptica isquémica por lo tanto en pacientes con isquemia está contraindicado el uso de estos fármacos sea el que sea y también hay una asociación con apnea del sueño en algunas series se ha visto que hasta un 70 o 80% de los pacientes que tienen neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica tienen apnea del sueño la implicación que tiene eso en cuanto a pautas terapéuticas o riesgos aún está por determinar en cuanto a los pasos que hay que seguir ante una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica generalmente no hay que hacer estudio de coagulación no precisa neuroimagen no tiene tratamiento en la actualidad aunque veáis algunos tratamientos neuroprotectores o en algún caso alguien los trate con corticoides no está demostrado la efectividad de dicho tratamiento hay que buscar apnea del sueño por lo que también representa de cara a la salud general del paciente y el estudio solo se debe realizar en casos atípicos en pacientes jóvenes con antecedentes de trombosis recurrentes o si hay una cierta progresión manifiesta de la pérdida visual otro trastorno a reseñar como neuropatía óptica es el papiledema por hipertensión intracranial idiopática podemos encontrar papiledema por cualquier lesión ocupante de espacio pero también existe la situación de la hipertensión intracranial idiopática en la cual generalmente en mujeres obesas se produce un aumento de la presión intracranial con la afectación papilar correspondiente y la pérdida visual y de capa de fibras nerviosas y de células ganguinales subsecuente estudios de angioresonancia o de flevoresonancia nos demuestran que puede haber una estenosis de los senos venosos y se puede intentar trabajar sobre esa estenosis de los senos venosos en el tratamiento en la imagen de abajo a la derecha podemos objetivar una zona de estenosis venosa del seno venoso transverso aparte de la obesidad y del sexo femenino se han descrito de fármacos generalmente asociados con hipertensión intracranial idiopática el uso de tetraciclinas en niños es frecuente el uso la vitamina A pero también aparecen nuevos fármacos como en ilotinib o en inhibidores de las quinasas que se utilizan el primero en la leucemia meloide crónico y el segundo en toda una playa de trastornos neoplásicos que pueden generar hipertensión intracranial en cuanto al tratamiento el tratamiento de forma clásica se utilizaba acetazolamida y pérdida de peso en casos de amenaza importante de la visión se podía realizar fenestración de la vaina de nerviópticos si era el factor más clínico más importante o se puede realizar derivación auriculoventricular un shun para proceder una derivación del líquido cefalorraquídeo que así no comprima los nervios ópticos en los últimos tiempos hay una cierta tendencia a trabajar de forma endovascular realizando un estenting o un de esa zona de estenosis venosa diversos estudios demuestran como vemos en la tabla de la derecha que es más efectiva el estenting de los senos venosos que los sistemas de derivación ventriculoperitoneal y no digamos ya del lomoperitoneal o incluso de la fenestración de la vaina del nervio óptico tienen menor riesgo de fallo y menor índice de complicaciones generales como todo requiere un proceso de aprendizaje que no es fácil otra neuropatía óptica en la cual hay novedades es la neuropatía óptica hereditaria del EBER es la segunda neuropatía óptica hereditaria no la frecuente en varones jóvenes con una transmisión materna porque transmite a través del DNA mitocondrial la forma de presentación es inicialmente unilateral pero se convierte se afecta al segundo ojo en semanas o meses y básicamente hay tres mutaciones primarias que son las responsables del 90% de los casos patológicos hasta hace pocos años no existía tratamiento para la neuropatía óptica del EBER actualmente existen dos posibilidades terapéuticas la primera es la idebenona que es un fármaco que permite bypassar el complejo disfuncional 1 de la cadena de la fosforilación oxidativa poniendo más electrones a disponibilidad del complejo 3 lo cual nos permite producir más ATP este es el único fármaco autorizado actualmente en Europa como tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria del EBER y estamos a la espera de los resultados que ya empiezan a aparecer de la terapia génica en la cual lo que se hace es inyectar intraocularmente a través de un vector de adenovirus la posibilidad de modificar el DNA mitocondrial que está en las células ganglionares los resultados preliminares parecen ser buenos hay una serie china de más de 100 pacientes y estamos a la espera también de los resultados europeos de un grupo francés que aunque han presentado sus datos en prensa de momento no hemos apreciado que hayan salido publicados la otra gran neuropatía óptica y la más frecuente hereditaria es la atrofia óptica dominante hay varios genes afectados generalmente suele ser el OPA1 pero puede haber el OPA3 el OPA7 la herencia es autosómica dominante aunque aquí hay una cierta participación de un componente mitocondrial y hay que tener en cuenta que también en estas situaciones pasa igual que la neopatía óptica de Leber hay que evitar los fármacos que son tóxicos mitocondriales dentro de ellos los más frecuentes serían el inezolid es un fármaco de uso hospitalario un antibiótico el etambutol y alguna serie de anestésicos o antirretrovirales está por definir la utilidad en estos casos de la idebenona porque la atrofia óptica dominante es una enfermedad de muy larga evolución con una progresión muy lenta por lo tanto si hubiera que establecer tratamiento sería muy largo y a diferencia de la neuropatía óptica editaria de Leber la terapia génica sobre el genopa 1 al existir diversas muchas mutaciones no existe solo alguna sino que son muchas mutaciones diferentes sobre el genopa 1 no se sabe exactamente de definir sobre cuál trabajar y recordemos que de las formas clínicas diagnosticadas de neuropatía óptica dominante solo en el 60% de los casos se encuentra cuál es la alteración genética responsable respecto al meningioma de nervio óptico resaltar varias cosas la primera que muchas veces existe un retraso diagnóstico porque se ha hecho muchas veces un error de diagnóstico diferencial con la neuritis óptica el grupo de Emory de Nancy Newman presentó recientemente una serie de 30 casos de retraso diagnóstico de casi un promedio de un año por no haber pensado en la sospecha de meningioma de nervio en segundo lugar a veces existen dificultades diagnósticas por el aspecto de la resonancia y pueden existir calcificaciones en el TAC lo cual nos ayudaría y recientemente se ha hecho como vemos abajo otras técnicas de imagen con galio 68 y un PETAC que nos permite determinar la actividad a nivel del nervio óptico y nos podría confirmar el diagnóstico de meningioma del nervio óptico por otra parte respecto al tratamiento depende de la presentación clínica y de la evolución del trastorno puede simplemente ser observado o generalmente muchos de los casos acaban recibiendo tratamiento y el tratamiento de elección en estos casos es radioterapia esterotáxica fraccionada en cuanto a la neuropatía óptica traumática recordemos que es un diagnóstico diferido en ocasiones porque el paciente puede estar en coma y bien también con tratamiento farmacológico con lo cual a veces la evaluación pupilar es difícil pero tenemos que demostrar que hay un defecto pupilar aferente y en la actualidad a pesar de que hay muchas discusiones al respecto no está demostrada la superioridad de ninguno de los tratamientos ni de corticoides endovenosos sobre la cirugía descompresiva del canal ni la observación se realizó hace muchos años un estudio multicéntrico que al final no alcanzó la N deseada pero que no demostró ninguna superioridad de ninguno de los tres y sí que es cierto que cada X tiempo van saliendo series relativamente cortas que postulan la superioridad de una técnica respecto a otra pero no es con una gran evidencia evidentemente en los casos que vemos abajo a la derecha como el del arrancamiento o abulsión del nervio o prácticamente del globo aquí ninguna de las técnicas puede ser útil dado que hay una sección completa del nervio ya para ir concluyendo recordar que van apareciendo fármacos nuevos que serían responsables de neuropatía óptica tóxica que se añaden a los ya conocidos clásicos como serían el tambutol la miodarona o bien el metanol o el tabaco recordemos que hay inmunosupresores como el tacrolimus antibióticos como el inezolid y más recientemente también antineoplásicos como inhibidores de la tirosinquinasa finalmente ya recordar a todos los presentes que ante la presencia de una atrofía óptica aislada si no hemos sido capaces de asistir a la presentación aguda o no tenemos los datos concluyentes a partir de informes que nos expliquen claramente cuál ha sido la posible etiología ante una atrofia óptica aislada con pérdida visual siempre obtener neuroimagen nos permitirá descartar tumores que habían pasado desapercibidos o bien nos permitirá excluir otra serie de patologías ya como conclusiones para llevaros a casa recordar que es importante diferenciar una neuritis óptica típica de una forma atípica por otra parte la neuromielitis óptica que en su momento se había etiquetado como una posible variante esterosis múltiple es una enfermedad diferencial no sólo eso sino que además otros trastornos como los antimoc que estaban incluidos dentro de la neuromielitis óptica expectum disorder en realidad probablemente sea ya otra enfermedad diferente que se utilizan nuevos fármacos en el manejo de arteritis de células gigantes como el tocilizumab que parece ser que evolucionamos a técnicas endovasculares en el tratamiento de la hipertensión intracranial idiopática como el uso de los stents en aquellas zonas donde los senos venosos están estrechos o estenóticos que empieza a aparecer alternativas terapéuticas en las formas hereditarias en la neuropatía óptica de Lever la idevenona y la terapia génica y algo parecido probablemente también en la atrofia óptica dominante que como van apareciendo nuevos fármacos también hay nuevas toxicidades y pueden ser agentes causales de neuropatía óptica tóxica y finalmente que en la atrofia óptica no filiada ante la duda siempre realizar neuroimagen muchas gracias presentamos el caso clínico de una mujer de 29 años que consulta por una pérdida visual en el ojo derecho de 3 días de evolución a la exploración se ha apreciado una budeza visual de 0,2 en ojo derecho y normal en ojo izquierdo refería un dolor a la motilidad ocular que había aparecido un par de días antes de la pérdida visual se apreciaba un defecto pupilar aferente en la exploración de los test de los colores mostraba identificaba sólo 4 de 21 láminas en el ojo derecho y todas en el ojo izquierdo y el segmento anterior era normal así como el fondo de ojo la campimetría computarizada mostró un picotoma central denso con una extensión temporal y periférica siendo normal en el ojo izquierdo se practicó una neuroimagen que consistió en una resonancia cerebral que mostró una captación de gadolinio en la porción distal del nervio así como una resonancia cerebral que mostró abundantes lesiones desmielinizantes como se aprecia en la imagen de la derecha en ese contexto fue diagnosticada de neuritis óptica como forma de debut en paciente con esclerosis múltiple se pató tratamiento con metiprenisolona endovenosa a pasar durante tres días un gramo al día y al cabo de una semana la agudeza visual era de 0,9 al mes se apreció un descenso de espesor de 15 micas en la capa de fibras nerviosas así como un adelgazamiento en la capa de células ganglionares y estaba realizando seguimiento por neurología en el contexto de la esclerosis múltiple y se inició tratamiento con fingolimod como inmunomodulador para tratamiento de dicha enfermedad como comentario reseñar que la neuritis óptica de esta paciente es lo que llamamos una neuritis óptica típica que se caracteriza por afectar predominante a mujeres entre 18 y 55 años unilateral con un aspecto papilar que puede ser normal inicialmente o con un leve edema y con dolor a los movimientos oculares así como la discromatopsia y el defecto de pilar a frente el defecto de campo visual característico siempre se ha descrito como centrocecal aunque realizando campimetrías computarizadas en los cuales sólo hacemos la exploración de los 30 grados centrales suele ser más frecuente de ver una forma de afectación difusa generalmente se produce un deterioro durante las primeras o dos primeras semanas de debut y posteriormente espontáneamente se apreciaría una mejoría progresiva que se puede acelerar con el uso de corticoides endovenosos o bien su bioequivalente oral no se aconsejan en estas situaciones corticoides orales a dosis relativamente bajas porque se ha visto que puede incrementar la incidencia de neuritis óptica se ha visto también que tanto el OCT en capa de fibras nerviosas y sobre todo en capa de células ganglionares como la exploración inicial con agudeza visual de bajo contraste pueden ser biomarcadores pronósticos y también evaluadores de secuelas de los pacientes aproximadamente la neuritis óptica típica representa el 24% de las formas de debut de esclerosis múltiple representando un 43% de los considerados síndromes clínicos aislados respecto a la neuritis óptica hay que comentar que el diagnóstico es clínico y que generalmente en casos típicos no requieren estudios diagnósticos añadidos se aconseja realizar una resonancia cerebral y orbitaria con gadolinio y técnicas de supresión grasa para evaluar tanto la lesión del nervio óptico como ayudar a estratificar el riesgo de conversión esclerosis múltiple y finalmente definir que el tratamiento actual es corticoides endovenosos un gramo al día durante 3 días o bien su bioequivalente oral que viene a ser 1250 miligramos orales también durante 3 días como comentario reseñar que esta paciente presentaba una neuritis óptica típica no aquellas formas que nos tienen que hacer pensar en otras causas como por ejemplo un edema papilar florido nos tiene que hacer pensar por ejemplo en una neuritis óptica asociada a enfermedad anti-MOG una afectación bilateral con afectación en resonancia de quiasma o incluso cintillas nos tiene que hacer pensar en una neuromilitis óptica y otros signos atípicos que nos tendrían que hacer pensar en causas infecciosas o inflamatorias pues sería la presencia de vitritis la corticodependencia o la no respuesta a corticoides inicialmente hay que reseñar que en la forma tanto en la neuromilitis óptica como en el MOC ocasionalmente hay poca respuesta a veces hay poca respuesta a corticoides sobre todo en la neuromilitis óptica y pueden necesitar otra pauta terapéutica tal como comentaremos en un caso clínico posterior este primer caso se trata de una mujer de 35 años con unas anomalías pupilares que consulta por un dolor en la zona supraciliar derecha que refiere a un cierto edema palpebral que en realidad no existe desde hace un par de días y con cefalea y dolor periocular posteriormente esa cefalea ha empeorado y explica en el mismo ojo episodios de pérdida visual transitorio que duran pocos segundos y que se recuperan por completo y que al hacer la exploración clínica la agudeza visual es buena de 1.0 en ambos ojos y se aprecia esta anisocoria con una pupila derecha más pequeña y que es algo mayor esa anisocoria en la oscuridad así como la presencia de una leve tosis derecha ante la sospecha clínica de un síndrome de Horner doloroso se procede a la instalación de cocaína en colirio al 10% que produce un incremento de la anisocoria dilatando la pupila sana y generando muy poca dilatación en la pupila patológica a reseñar que el diagnóstico del Horner doloroso agudo muchas veces no es necesario hacer el test de la cocaína es más hay que ir ligero en el procedimiento diagnóstico y que aunque en todos los tratados se comenta que una de las opciones diagnósticas es el uso de apraclonidina del 1% que genera una anisocoria reversa es decir dilata la pupila patológica y no dilata la pupila sana es necesaria una denervación de unos días para que pueda obtenerse un resultado positivo teniendo en cuenta la urgencia o la emergencia de dicha situación no se aconseja utilizar el test de apraclonidina en estas situaciones ante la sospecha de un horner doloroso lo primero que hay que descartar siempre es la disección carotidia bien sea en los vasos en la arteria carotida extracranial o en la intracranial aquí podemos ver en la imagen diversas imágenes en la imagen de arriba a la izquierda con la flecha negra vemos la imagen típica de la semiluna en la resonancia en la parte de abajo vemos la disminución del calibre también en la arteria intracranial y en la derecha podemos ver también una disminución del calibre en este caso después de la bifurcación carotidia existen una serie de factores predisponentes para la disección carotidia como están listados en el cuadro de la izquierda que incluyen antecedentes de hipertensión arterial manipulación cervical o traumatismo antecedentes de migraña enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Reldarlos el síndrome de Marfan o el sedoxiantoma elástico o bien otro factor que puede ser predisponente es el tabaquismo dentro de las manifestaciones clínicas que podemos apreciar se aparece un síndrome de Jorn en un 50% de los casos en muchas ocasiones refieren a maurosis fugax unilateral del mismo lado afecto hay dolor facial que puede ser periocular o facial o en la zona del cuello también conocido como carotidinia en un 70% de los casos puede haber pignitus y hay que tener presente que en un 50% de los casos pueden aparecer síntomas de accidentes isquémicos transitorios o bien permanentes entre los cuales el más severo sería el infarto hemisférico puede haber también asociado parálisis de pares craneales bajos sobre todo el glosofaringeo el hipogloso y ocasionalmente puede haber parálisis oculomotoras o diplopias transitorias por isquemia orbitaria que es poco frecuente respecto al tratamiento médico de la disección carotidia se pueden utilizar antiagreantes plaquetarios o anticoagulantes sin acabar de aclararse aún recientemente cuál de los si hay alguna superioridad de uno respecto a otro pese a ello existe una tendencia a utilizar anticoagulantes si la disección es intracranial si a pesar del tratamiento médico siguen persistiendo episodios isquémicos recurrentes o aparecen signos de hipoperfusión se puede realizar una angioplastia y colocación de estén endovascular especialmente si la disección es extracranial que la disección es no si la disección es 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 no es 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 no